Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A toda la opinión pública internacional queremos decirles que hoy 27 de octubre del año 2013 acudieron a la iglesia, la divina pastora, en la ciudad de Santa Clara, las damas de blanco de aquí, de esta provincia. Como es un día de lluvia, solamente pudieron acudir seis porque las otras tenían los niños. En una situación muy difícil, algunos afiebrados, algunos con catarro. Algunas de ellas viven en lugares muy remotos que no pudieron salir porque vamos realmente dos días y medio lloviendo. Y bueno, la seguridad del Estado y las turbas paramilitares permitieron que estas seis hermanas entraran a la iglesia y participaran en la misa. Por lo tanto, no se les violó en este caso su derecho a la libre religión y su derecho a la libre circulación sin restricciones por el territorio nacional, que se ha estado violando varios domingos anteriormente. Aquí no se conformó el delito de asociación para delinquir porque las damas de blanco fueron, cada una de ellas, o solas o en pareja. Y el delito de asociación para delinquir es un delito que se conforma cuando es tres o más. Entonces, creemos que las autoridades cubanas no hicieron nada extraordinario, simplemente cumplieron con lo establecido por las leyes cubanas al dejarlas entrar. Y bueno, rezaron estas hermanas, damas de blanco, por la libertad de todos los presos políticos cubanos, por la mejoría de las condiciones infrahumanas dentro de las prisiones y porque exista una reconciliación nacional sin derramamiento de sangre en la situación que existe en la nación cubana, tanto los que están fuera como los que están fuera. Pero esto, no todo ha sido color de rosas. O sea, también hay que decir que estas damas, de manera muy temeraria, muy valiente, como caracteriza a la mujer cubana que se enfrenta a las dificultades cotidianas de la vida difícil que era impuesto el TRM, salieron y caminaron alrededor de 500 metros en marcha, porque es su derecho. En ningún país del mundo eso significa un delito. No gritaron nada, fueron interceptadas en la esquina de las calles San Miguel y Alemán. Ahí cuatro guaguas, cuatro ómnibus, coordinados por el gobierno castrista, se bajaron sus integrantes y las comenzaron a golpear, las esposaron algunas. Existe una hermana que fue abofeteada impunemente por una prostituta chantajeada por la Seguridad del Estado, o sea, una jinetera. Y después fueron montadas en autos de la Policía Nacional Revolucionaria o de la Seguridad del Estado y dejadas cerca de su casa. Queremos hacer esta denuncia y, en este caso, sabemos que la solidaridad que existe y que no debe dejar de existir es lo que ha permitido que a mí no me hagan esto nuevamente, lo que me hicieron el domingo pasado, que tengo un derrame ahí en el hemisferio donde tengo la trombosis. Ahora también hemos oído que el hermano Joel Bencomo trató de tirar algunas fotografías de lo que estaba ocurriendo y fue agredido, le fue fracturado un dedo, le fue destruida su cámara, le fue retirado su identificación, o sea, está indocumentado y esto es un delito con parte de las propias autoridades de alguien indocumentado o alguien. Otros hermanos como Nilo Gilbert, como Digna Rodríguez y otros fueron también arrestados o amenazados por las turbas paramilitares. Cualquier herida, lesión o asesinato a uno de nosotros es plena responsabilidad del gobierno cubano que es quien asusa, quien organiza a estos parapoliciales que, desde el punto de vista de la ley, no tienen ningún tipo de soporte jurídico. Pero queremos decir que Dios bendiga a Cuba y el domingo que viene seguiremos a la expectativa de que las damas de blanco les sean cumplidas sus derechos a la libre libertad de religión y a la libre libertad de circulación en el territorio nacional. De no hacer eso, nos presentaremos nuevamente en la quinta unidad y recibiremos las golpizas a que están acostumbrados las turbas fascistoides del fidelismo. Este domingo, el secretariado del Foro Antidiotalitario Unido, Unión Patriótica de Cuba, aquí decidió no acudir a la quinta unidad puesto que se le había permitido a ella llegar y participar en la misa, que es su principal objetivo. Muchas gracias y que Dios bendiga a Cuba. Gracias. Gracias.